Hola, soy Cristina Radovan y vengo a presentaros a todos Cosmos de Estampería, ¿vale? Cristina Radovan. Esta colección está inspirada en la conexión que existe entre el hombre, la naturaleza, el cosmos, que realmente forma un todo y que nos ayuda tanto a tener este equilibrio dentro de nosotros mismos. Entonces, por ese motivo yo creo que vais a poder conectar muy bien con esta colección y que os va a gustar muchísimo. Una de las novedades de Estampería es que aprovecha la parte interior de la portada para poner un papel estampado. Uno de los elementos que vais a poder ver en esta colección son los animales de poder, algunos de ellos, que son animales maravillosos, preciosos, que siempre nos dicen algo y nos transmiten algo. Vais a encontrar también muchos elementos naturales, la madera y tiene mucho protagonismo también la luna. Esta hoja es absolutamente preciosa con la luna de protagonista. Igualmente podéis seguir trabajando el papel de scrapbooking cortándolo a la mitad y la luna nos quedará siempre como protagonista. La cortemos como la cortemos y los diferentes elementos más celestiales, más estelares. Y por el otro lado tenemos este mapa estelar que es que a mí me encanta y no dudamos ni momento en añadirlo a la colección. Definitivamente la hoja de frases es una de mis favoritas. En ella encontraréis frases muy motivadoras, frases muy positivas, de crecimiento personal y de conexión con la naturaleza. Aquí mi animal de poder favorito, el lobo, tomando protagonismo en un papel maravilloso que podéis utilizar de muchísimas maneras. Con este círculo aquí y este aire, pues así un poquito místico. Y por la parte de atrás encontramos un tronco como cortado así, combinado con estos colores maravillosos. Seguimos con un estampado así más celestial. Volvemos a tener los mapas combinados con unas mandalas súper bonitas y estos colores que os he dicho ya que son maravillosos. Nuevamente encontramos en otro formato sí, diferentes tarjetas y etiquetas pues para que no sea súper fácil decidir por una imagen para una portada o para una tarjeta o lo que sea. Los tags no pueden faltar en una colección de estampería. Tengo que decir que me encantan los redondos, les encuentro mucho juego y los diseños son maravillosos como podéis ver. Y finalmente tenemos el búho, el animal más sabio. También pues un poquito en este ambiente de lunas y planetas y estrellas. Y para acabar, este diseño para que podáis crear un layout o algún marco en un proyecto más grandecito. Espero que os haya gustado mucho, pero tengo que deciros que la colección de Scrumbooking no es el único producto que hemos sacado de Cosmos. Viene acompañado de otros más, como son por ejemplo estos papeles de arroz que combinan perfectamente con los papeles de Scrumbooking. Están inspirados en los mismos diseños y ahora mismo os los voy a enseñar en detalle. El papel del lobo no podía faltar en un papel de arroz. Tenéis aquí algunas etiquetas cuadradas, inspiradas siempre en la colección de papeles de Scrumbooking. Lo podremos aplicar sobre madera, sobre yeso, sobre un montón de superficies y quedará preciosa. Tenemos el diseño con el ciervo. El búho como protagonista nos encanta, no podía faltar como papel de arroz para hacer diferentes proyectos. Y este papel con la textura de la luna nos sirve para complementar cualquiera de los otros. Cosmos no se termina aquí. Tenemos también Impression Molds en dos modelos, uno con una textura de luna fantástico y otro en el que el elemento principal es un ciervo maravilloso, súper especial, que seguro que os encanta. Cosmos es pura inspiración y nos ha llevado también a crear estos stencils maravillosos para Mixmedia, que son gorditos, de un tamaño bastante grande y que combinan diferentes elementos para poderlos usar de muchas maneras en diferentes proyectos y dan muchísimo, muchísimo fuego. Los sellos inspirados en Cosmos os van a gustar muchísimo y os van a dar un montón de fuego porque son sellos, juegos de tres sellos combinables entre sí, pero también entre los diferentes modelos que hay. O sea, podéis coger un pájaro y combinarlo con el fondo del lobo y os van a gustar muchísimo y os van a dar, le vais a poder dar muchísimos usos. Y para dar un toque final, mágico y precioso a vuestros proyectos, tenéis los Wooden Shepers de la colección, inspirados también siempre en Cosmos, que os van a dar ese punto de belleza final a todos vuestros proyectos. Bueno, espero que os haya gustado tanto como a mí, hemos puesto muchísimo amor en hacer Cosmos y esperamos que os llegue un poquito de ese amor a cada uno de vosotros después de ver todos estos productos que podréis encontrar muy, muy prontito en todas las tiendas estampería. ¡Hola preciosos! ¡Os saluda Cristina Balobal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!